Estamos aquí en El Cuatro Gatos, ¿vale? Los Cuatro Gatos en catalán. Este bar, ¿vale? Es un bar de estilo modernista también, un poco, fijaos cómo es la estructura, ¿vale? De diferente. Fijaos que tenemos los dragones, como siempre, nos encantan aquí en Cataluña, ¿vale? Fijaos ahí todas las gárgolas, ¿vale? Aquí, este bar, sí, es de finales del siglo XIX y es donde venía Gaudí cuando era joven con su amigo Picasso, ¿sí? Imaginaos aquí en la época a Gaudí y Picasso tomándose unos cócteles entre clase y clase, ¿sí? Después de clase venían aquí a hablar de sus obras, de sus cosas, cuando tenían, pues, 17, 18, 19 años, ¿vale? De hecho, Picasso hizo una de sus primeras exposiciones en este bar, ¿vale? E incluso fue el que diseñó el menú, ¿vale? El dibujo del menú fue Picasso el que lo diseñó. Imaginaos que todavía eran desconocidos, ¿no? Vas un día por aquí a tomar un café y están ahí Picasso y Gaudí arreglando el mundo, ¿no?